Me voy a poner a un chico guapo y joven de fondo. A ver. ¡Hala! ¡Qué pelazo! De que se corte el pelo y que se busque un trabajo. Sí, mira, aquí lo tengo. Que se busque un trabajo decente. A ver, Pérez de Verte todavía no me ha llamado para decirme. Muchacho, me estás jodiendo el negocio. Me estás jodiendo. Te estás llevando público. Entonces yo me muevo en las cifras. Yo soy serie B. O sea, no pasa nada. Pero claro, yo no vendo mucho. Pero bien, en las cifras que yo me muevo, estamos contentos. Tampoco tengo delirios de... Ojalá se vendiera mucho. Pero bueno, afortunadamente en este tema tengo los pies en la tierra. Bueno, el libro se puede conseguir en la editorial. En la esquina del Zorro se pide por correo. Son 17,50 más gastos de envío. O esperar a que vaya a vuestra ciudad y me lo compráis a mí. Y entonces os lo lleváis firmado y bendecido y toda la pesca. La gente, yo no sé si lo hacen con mala intención, pero... Y yo tampoco ya me lo tomo muy en serio, pero... Y es cierto que nunca me ha hecho... O sea, no me ha hecho la vida imposible estas cosas. Pero son detalles que es... Y solo tengo el pelo largo. O sea, si fuera negro o fuera homosexual o fuera, ¿sabes? Si fuera de algún colectivo, pues claro, no te extraña que estén todos estos colectivos. Y haya el maltrato que hay y el machismo que hay y todo esto de la España profunda. Y en mi caso es solo porque tengo el pelo un poco más largo de lo normal. Y hostia, y es un recordatorio constante de que te estás saliendo del redil. Sí, sí, mi teoría es que cuando ocurrió toda la guerra de Vietnam, que estaban todos los hippies y toda la contracultura, Hollywood mostraba... Hollywood siempre ha tenido un malo, pues antes eran los hippies, los del pelos largos, los delincuentes. Luego fueron los comunistas, luego fueron los musulmanes. En Estados Unidos siempre ha necesitado... Si no tiene un enemigo, el enemigo se busca. Claro, si mañana no hay enemigo, convocan un concurso oposición para que se presenten a enemigos, porque necesitan... La gente que vive el conflicto necesita de ello. Pues yo soy muy fan de un escritor que se llama Juanes Lava Galán, que cuenta muchas cosas de historia. Y también soy muy fan de Nieves con Costrina. Y pues no sé, algún libro de los que tiene Polvo Eres, que es alguno de los que tiene Nieves con Costrina, que cuenta la historia de una forma muy especial y muy divertida. Pues Juanes Lava Galán es un tío que cuenta... Tiene muchísimos libros de historia y cuenta la historia de una forma muy... A mí me... Yo he aprendido con su libro más historia que en todas. Vamos, por supuesto, que en todo el AGB, que no he salido allí sin haberme enterado de nada. Y cualquier libro de los que tiene... Hay uno del primero que me leí, que me lo recomendó Jaime Asúa, que fue la historia de España contada para escépticos, que no tiene desperdicio ese libro. Pero vamos, tiene todos los... Casi todos sus libros llevan el sufijo contado para escépticos. La historia de América, la historia de Roma, la Primera Guerra Mundial, la Segunda... Y hay una cuatrilogía de la historia de España, que es de una historia de guerra civil que no me va a gustar a nadie, los años del miedo, de las palgatas 600 y la década que nos dejó sin aliento, que es la historia de España desde la guerra civil prácticamente hacia nuestros días. El hombre luego cuando ideológicamente escora un poco a la derecha, se le ve el plumero a veces, pero cuenta bien... Cuenta bien las cosas. Yo me gusta mucho. Bueno, bueno, sí, yo... Bueno, ya es... Sí, podemos hablar de otra cosa. Sí, ahí está este hombre soltando... Soltando... Perlas, perlas. Perlas, sí, más derechas que el grifo del agua fría. Lo que pasa es que esta gente, claro, estamos hablando de gente que si mandase no permitiría a nadie... Siempre apelan a la libertad de expresión cuando ellos, cuando mandan, son los primeros que abolen la libertad de expresión. Y sobre todo es el parque, es un perroquero. O sea, que los suyos le odian. Sí, sí, es extraño, es extraño el asunto. Sí, no sé. Bueno, cosa rara. Está el rock and roll raro. Este por ahí en Twitter soltando las perlas estas. Rosendo retirado. Está la cosa... Messi deja al Barça. Messi deja al Barça. Bueno, yo creo que soy muy futbolero. Entonces hoy por lo visto había dos medallas y han abierto con Messi. Esto es increíble. Y además con un rollo que no tiene que ver con el deporte. Porque tiene que ver con que ha dejado el puesto de trabajo, ya ves tú. Pero bueno, aquí todo lo del fútbol sí genera interés. Yo ahora soy bastante diurno. O sea, que también se me dice a las 7 también. Que ha sido muchos años ya de parí, entonces ya el cuerpo me pide un poco de sol y de diurnidad. Yo me he tirado 21 años saliendo todos los días. Y ya resulta, ya llega un momento que resulta agotador y ya pues me gusta. Y un poquito de deporte, yo no sé, mantenerme, no sé. Me han caído ya 56 palos, o sea que... Tela, tela. Pero tampoco lo parece, ¿eh? Tampoco lo parece, ¿eh? ¿A qué no? Eres un forever down. Bueno, eres un forever down. Aparento 55, pero... Hombre, tienes la barba cana. Pero si llegas y dices que tienes 46, yo me lo creería. O sea, si no te conociese de siempre. Gracias a la barba cana ya por fin soy una persona respetable. A pesar de seguir con el pelo largo, sigo siendo... Las canas me dan por fin la respetabilidad de la que siempre he carecido. Vaya colar. Fíjate tú si hace tiempo que sacaste el libro y no lo hemos podido presentar en la radio. Porque no me ha dejado volver, macho. Puta pandemia. El libro lleva desde... Lo sacamos a final de abril, creo. O sea, que lleva ya un tiempo... Me he hecho una gira de firmas. Esta porque sigo teniendo mono de viajar. Entonces, es una buena manera de vender el libro y de paso ver a gente que hace mucho tiempo que no veía. Por lo menos tres años. Desde el 2018 que dejamos de... Que Rosendo se jubiló. Y hay mucha gente que tengo repartida por España que me apetecía ver. O sea, que era un poco excusa también de ver a los colegas. Bueno, muchas gracias. Yo eso me viene un poco grande, lo de escritor. Yo creo que una persona es con lo que llena la nevera. Es eso, tu trabajo. Yo soy aficionado y espero convertirme algún día en un escritor. Aún así, te agradezco mucho esa opinión. Bueno, supongo que será por el hecho de lo que viví, lo viví con mucha intensidad y con mucho entusiasmo. Porque además era lo que yo quería hacer en la vida. Entonces, supongo que todo esto influirá a la hora de que se te quiera todo bastante fijo en la memoria. Pues, ¿sabes? Escribir esto antes de que se me borre. Yo que no sé, el pasado mañana de repente se me va, se me borra el disco duro y, joder, así que voy a darme prisa con el tercero. El tercero ya lo tengo empezado. Lo que pasa es que todavía no me he encadenado a la pata del escritorio. Bueno. He aprovechado el confinamiento que era una cosa que puede llegar a ser una tortura en una casa. Bueno, en mi caso, pues, que hay bastante tranquilidad. Pero en ese aspecto ha sido una especie de bendición porque yo esto lo llevaba atrasadísimo. Entonces, si no hubiera habido un confinamiento me lo hubiera tenido que inventar yo porque es que no avanzaba. Y entonces, de repente ocurre esto y digo, esta es la mía. Y a saco, a saco que me planté en 300, 350 páginas. Y dije, espérate, vamos a dejarlo en 250, que son 50 más que el otro. Y ya me dejo escrito, me dejo escrito ya bastante para el siguiente. Más o menos la mitad de todo el tiempo que estuve. Y es un poco, pues un poco la biografía, la biografía la que escriben todos los músicos. Pero en este caso, Rosendo, parece ser que no está por la labor de escribirla. Así que yo lo he escrito desde el punto, desde cómo lo viví yo, desde mi lado. Porque yo a Rosendo siempre le he visto de lado. La furgoneta y en el escenario. Como dice, Rosendo, le veo de lado yo siempre. El otro día en la página web, en rafajotavegas.com, empecé a hacer el recuento y me salían, y no le he actualizado, pero me salían como unos 70 discos grabados. O sea que he tenido bastante vida más allá de Rosendo. He grabado bastantes cosas. He estado grabando con La Naranja Blossom. He estado grabando con Luis Cruz. He empezado un proyecto que se llama La Fábula. Que no sé si, porque estas cosas empiezan, pero no sé si esto llegará a algún sitio. Estoy grabando ahora con El Bardo. Voy a hacer una colaboración con Salida Nula. En fin, no he parado de hacer cosas y más por ahí. Hay cosas por ahí que tengo, lo tendría que mirar ahora, pero no he parado de grabar. Eugenio siempre que ha hecho una cosa, Orugas, que se llama Oruga, con Eugenio, que lo está produciendo Eugenio. Eugenio siempre que necesita grabar bajos, siempre me llama. Esto ha sido, habré hecho con él, yo que sé, habré hecho 15 discos con él, aparte de los que he hecho con Rosendo. O sea, él siempre cuenta conmigo. A la gente le gusta animar a hacer esas cosas, pero yo creo que si no funciona en su día, no tiene ninguna posibilidad de funcionar ahora. Según está además la historia que se ha abriado abajo completamente. Como para hacer directos. Nada, no. Si esto cuando un grupo así decides dejarlo, es porque ya está dando números rojos. Entonces es absurdo hacer una cosa que va a ser una ruina para todos. Por mucho que te guste y por mucho que manda otra cosa, esto va de, tenemos que vivir y salir adelante. Si no, no. Además, tenemos la fuente de ingreso principal, eran otras historias que teníamos, y nos gastábamos el dinero que ganábamos en otras historias, no lo gastábamos ahí, que es lo que se suele hacer. Pero llega un momento en que ya, cuando ves que esto no tira más para adelante, es el momento de dejarlo. Esto ha sido todo. Bueno, ha reentrado. Hay mucha gente que no ha llegado. Yo creo que se desperdicia mucho talento, ¿no? Porque el negocio de la música, bueno, no vamos a empezar ya a llorar de entrada, pero está jodido. España no es un país de rock and roll y tal. Todas estas cosas cuesta muchísimo. No es lo que mejor se supone que tiene ese país.